El corazón The heart Sistema cardiovascular Cardiovascular system El bombeo de sangre Pumping blood Aurícula izquierda Left atria Válvula mitral Mitral valve Ventrículo izquierdo Left ventricle Válvula sigmoidea aórtica Aortic valve sigmoide Aurícula derecha Right atrium Válvula tricúspide Tricuspid valve Ventrículo derecho Right ventricle Válvula sigmoidea pulmonar Pulmonary valve sigmoide Tavique interventricular Interventricular septum Nódulo auriculoventricular Atrioventricular El nódulo sinusal The sinus node Venas pulmonares Pulmonary veins Arteria aorta Aorta artery Tavique 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 Gracias por ver el video